Los cumpleaños son parte de nuestra vida y nos gusta que sea un día especial, haciendo cosas en compañía y disfrutando de una buena comida y bebida. Pero como en todo, tiene que haber también existentes odiadores de sus propios cumpleaños. Eso pues es una tribu aparte. ¿Conoces alguno? Son personas que les repatea tremendamente celebrar los cumpleaños. Cada uno pues tendrá sus razones. Como sea, hoy te contamos cuál es el origen de los cumpleaños, por qué se celebran. Según nos cuentan los historiadores, los primeros cumpleaños a celebrarse fueron los de los faraones. Esto en el Antiguo Egipto, alrededor del año 3000 antes de Cristo. La idea no era celebrar cuando nacían, sino la fecha en que eran coronados. Los antiguos griegos ampliaron las celebraciones de cumpleaños a su interminable lista de dioses e iniciaron la tradición de preparar una tarta de harina, cereales o miel, que debía ser redonda como la luna, sobre el altar del templo de Artemisa. Fueron los griegos los que también añadieron unos sirios, rodeando a la tarta de Artemisa. La diferencia con la actualidad es que no se soplaban, sino que se dejaban consumir por sí solas. Cuanto más tardasen en apagarse, más promesas de larga vida y prosperidad para el Dios en cuestión y sus fieles. Para los primeros cristianos, seguir celebrando los cumpleaños no armonizaba con sus creencias. Lo que la nueva religión conmemoraba era los aniversarios del fallecimiento de Cristo, por ejemplo, los apóstoles, santos y mártires. De allí que actualmente algunas religiones, como los testigos de Jehová, por ejemplo, prohibían la celebración de los cumpleaños. Conforme al cristianismo se expandía y en el siglo IV se establecía como la religión oficial por parte del emperador Constantino, se sustituyeron tradiciones paganas como cristianas y se admitió la celebración de los años desde el nacimiento. La tradición de celebrar los cumpleaños fue expandiéndose y adaptándose a los nuevos tiempos y países, además, según iban transcurriendo los siglos. Pero esto merece un capítulo aparte, que les contaré en otra oportunidad. Kenia Oceda Prado, Voz TV.